El evento es realizado por la Universidad del Norte con el apoyo del Instituto de Medicina Ocupacional, Social y Ambiental y el Centro Médico de la Universidad de Johannes Gutenberg de Alemania. Seguimos en Un Norte y damos paso a continuación a otros temas de interés. Un nuevo escenario de oportunidades se abre para los jóvenes del Caribe colombiano con las becas del Banco Santander Uninorte. Este trabajo conjunto ha permitido que un importante número de estudiantes participen de programas de movilidad nacional e internacional. Esta es una actividad de responsabilidad social que tiene el Banco a nivel mundial. Específicamente en Colombia lo hacemos de esta forma y lo hemos venido desarrollando ya hace tres años. Y para nosotros, como lo mencioné hace unos minutos atrás, esta es una obligación con el país y con cada país donde está Banco Santander presente, es una obligación el apoyo a los estudiantes, el apoyo a la educación, que es la forma en que se desarrollan los países, se desarrollan las naciones. En lo corrido del año, 17 jóvenes uninorteños fueron beneficiados con becas para movilidad nacional e internacional. De esta manera, se impulsa el emprendimiento en los universitarios. Si el emprendimiento se ha desarrollado y se ha expandido mucho en el mundo empresarial, ¿en dónde empieza a formarse el empresario cuando todavía no está en un mundo tan competitivo que es el mundo industrializado, el mundo comercial, el mundo de servicios? Pues es en las universidades. Es aquí donde empieza el estudiante a entender lo que es emprender. Y es aquí donde precisamente damos esas herramientas, esos elementos, para comprender un mundo en el cual hay mucha competencia, en el cual es necesario entrar con un espíritu muy emprendedor. Y a mí me satisface mucho que la Universidad del Norte esté en ese programa, no solamente con proyectos, sino con programas que ya están funcionando. El Banco Santander también distinguió la investigación sobre ácaros que lideran Uninorte y la Universidad Javeriana. El estudio hizo parte de la convocatoria de ciencia e innovación. Es un premio que recibimos por un arduo trabajo que venimos realizando desde hace tres años en la Universidad del Norte junto con la Universidad Javeriana. Nos ha costado Dios y ayuda la gestión de los recursos y la ejecución del proyecto como tal. Y ya se están viendo los productos. La idea es ahora tratar de transferir esto al sector productivo. Gabriel García Márquez, El Caribe y los espejos de la modernidad, es una obra que aporta una mirada analítica a la producción escrita del Nobel de Literatura. El texto es fruto de una larga búsqueda bibliográfica y reúne conceptos de la sociología, la filosofía y otras ramas del conocimiento para valorar la propuesta estética de 100 años de soledad. Hay muchísimas cosas sobre la obra de García Márquez. Uno cuando se enfrenta como investigador a este autor pues se encuentra millones de páginas escritas. Pero también hay digamos una especie de comité de aplausos que lo alaban, que lo elogian sin razonarlo muy bien. Y otras personas que lo descalifican por posiciones políticas o ideológicas. Aunque existe una amplia literatura sobre Gabriel García Márquez, el texto del académico Orlando Araujo nos presenta una mirada humana y crítica. Bueno, es un texto, es una investigación hecha con las herramientas esenciales de la crítica literaria moderna. Es decir, hay elementos que provienen de la sociocrítica, pero también del socioanálisis francés. Sin embargo, digamos que la idea fue como razonar a partir de lo que el mismo texto decía. Yo creo que si hay algún aporte esencial en la obra es ese. Es una mirada bastante rigurosa, muy comprometida. La obra del sello editorial Uninorte permite un acercamiento a la novela Cumbre del Hijo de Aracataca, tomando herramientas conceptuales de la crítica moderna. Finaliza así el Tiempo con un Norte. Los esperamos en una próxima emisión con más análisis de los temas relevantes de la región Caribe colombiana vistos desde la Universidad del Norte de Barranquilla. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!